Si pensabas que te iba a llorar Si equivocas yo nunca miro, baterás Si lo nuestro terminó fue por una razón Que creías que nunca me iba a enterar Yo te di todo mi amor a manos llenas Te entregué mi corazón y con dolor Me pagaste y la verdad que no se vale No soy malo pero te deseo lo peor Que te humillen como tú hiciste conmigo Que desprecien todo lo que quieras dar Que te engañen como tú con un amigo Pa' que sientas lo que es dolor de verdad O que del cielo te caiga un meteorito Para que acabe con todita tu crueldad Que te humillen como tú hiciste conmigo Que desprecien todo lo que quieras dar Que te engañen como tú con un amigo Pa' que sientas lo que es dolor de verdad O que del cielo te caiga un meteorito Para que te humillen como tú con un meteorito Para que acabe con todita tu crueldad Que te humillen como tú hiciste conmigo Que desprecien todo lo que hiciste conmigo Que te engañen como tú con un amigo Pa' que sientas lo que es dolor de verdad O que del cielo te caiga un meteorito Para que acabe con todita tu crueldad Que te engañen como tú con un meteorito Gracias.